Sé que somos viejos amigos Los amantes hacen las paces No podemos fingirlo Sentimos que algo se ha perdido Certezas irreales Seremos siempre amigos Por favor eres igual que yo En el futuro prometo seremos perfectos 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 Desconocidos Amantes intempestibles Relajados en el recuerdo Siempre Reconozco tu identidad Pero ahora Significa Es mi vida eterna Eterna Mi ángel Esto no es el final Conservaremos nuestra amistad Lo hemos dejado escrito Por favor Por favor Adoro tu libertad Ya verás Ya verás Prometo Seremos perfectos Perfecto Extraños en el encuentro Extraños en la calle Amantes Amantes Mientras dormimos Perfecto Sabes que así será Fieles a la libertad A la libertad Promesa para ser Promesa para ser Perfecto 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 Gracias por ver el video.